Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Un saludo a todos. Esos juegos gratuitos, uno les puede sacar algo por lo menos, algodón. Yo estoy, ya les he sacado, no mucho, pero por lo menos 2, 3 dólares y uno para algo. Entonces, vamos uno sumando, ¿ok? Bueno, Wizardian. Juego metaverse P2E con recompensas mágicas. Vamos a ver de qué trata, de qué va a leer un poco de lo de Wizardian. Hay una preventa activa, donde ustedes pueden comprar, mira, comprar NFT. Hay una preventa activa actualmente que te sale en 0.46 centavos de dólar. Hay unos creadores de contenido que tienen un descuento para acá con esto. Salen 175 acá, más o menos 170 dólares aproximadamente. Hay unos creadores de contenido, a mí no me pagan por esto. Hay unos creadores de contenido que tienen un... Subió, han comprado, han comprado. Porque cuando yo me metí había 2.700, siguen comprando. Ya el primer lote vendido totalmente, el segundo lote va por aquí. Como les digo, no me pagan por esto, por eso yo no tengo bono de descuento ni nada por el estilo. No te pierdas las primeras rondas de inversores, ¿ok? Aquí está en el Discord, en el Telegram, cuántas personas son actualmente en cada red social. Se me hace... Wow, bastante, que son bastantes personas. Hay que checar las redes y abrir ese Discord y revisarlo de pie a cabeza a ver qué tal. Igual, Sumeret en la magia de jugar para ganar de Wizardia. Es un juego de estrategia con el rol de línea Play to Her con el NFT único en su núcleo. Los jugadores obtienen recompensa de Wizardia por inversiones monetarias. También se les pagará por inversiones en tiempo y esfuerzo jugado. Acá tenemos lo que hace algunas de las animaciones. Se ven bastante buenas, me gustan las animaciones. Hay que ver qué tal es el juego cuando salga. El juego es un luchador por turnos con elementos RPG, ¿ok? Los jugadores obtienen y actualizan a los magos y los usan para luchar. Disculpen que me actuaré. Acá tenemos algunas de las imágenes. Bastante entretenidas. De liderar a tus heroicos magos representados por NFT mientras luchan por sobrevivir y descubrir la magia de nuestro metaverso. Recién nacido. Dice, puedes subir el nivel de tus NFT de asistente y aumentar su capacidad de batalla con un juego exitoso. Luego vendalos, intercambialos y adquílelos en los próximos mercados Wizardia NFT. Me parece interesante. Vamos a ver un pequeño trailer de ellos por acá. Vamos a ver este trailer, cómo se ve. Bueno, esto es un poquito una animación más que todo en un trailer de lo que van a ser el juego como tal. ¿Imágenes tienes? Sí, tiene buenas imágenes. Vamos a ver qué tal, si la computadora los puede correr con facilidad. Entretenido, bueno. Este es un pequeño como avance, que ellos te dan un pequeño avance para ver. Juego metaverse, P2G con recompensas mágicas. Wizardia tendrá 7 primeras rondas de ventas de inversores, pero el mejor momento para invertir es ahora, obviamente. Mientras uno compra un NFT antes, le sale más económico el ingreso, ¿ok? Los primeros ganan más. Cuanto antes compren el NFT, más ingresos pasivos generan con el tiempo, obviamente. Si entramos primero, vamos a sacar más, ya sabemos cómo funcionan los juegos NFT. Los primeros pagan menos. Los primeros inversores recibirán arena Genesis a un precio reducido. Las rondas posteriores a la venta tendrán un precio mucho más alto. Acciones de arena, beneficio para su billetera. Prepárense para los ingresos pasivos de todas las batallas y transacciones de arena. Más jugadores, más ingresos para ti. Sean el que espera recibir el 100% del ROI por el mes, para cuando el número de jugadores alcance los 30.000. Guizardia, en el punto de mira, dice. Con telegrave, el metaverso P2P. Aquí están unos anuncios que han puesto, ¿ok? Juego de magia por magia humana. Aquí tenemos lo que es el CEO, Mindahugas. Acá tenemos a Thomas Araujo. Tenemos a Mario. Tenemos a Mantas. Tenemos un juego RPG. Se ve bastante bueno. Nuestros asesores. Acá tenemos algunos caras de los asesores. No sé si existen o no. Hay que investigar más al respecto. Vi el proyecto, lo trae al canal, para echarle el ojo y tenerlo al pendiente de este proyecto. Que quiero investigarlo más. El Discord, sobre todo, de que tengan tantas personas y de que no lo haya visto antes. Se me coló. Vamos a seguir leyendo por aquí. Con la confianza de nuestros inversores. Miren toda la cantidad de inversores que tiene. ¿Ok? Se me hace wow. Y es que no se me había cruzado este proyecto. Yo busco proyectos todos los días. Pero no se me había cruzado este proyecto. Cantidad de inversores que tienen acá. ¿Ok? Y vamos a leer un poco del mapa vial. ¿Qué van hasta ahora? Hemos cumplido hasta la fecha. Activo visual, diseño de juego, equipo, tecnología y acumular. ¿Ok? En el primer trimestre del 2022 lo que tienen es listado en los packs. ¿Ok? Auditoría de contrato inteligente. Programa de participación. Arena Genesis en venta. Y comunidad de 200 seguidores. Bueno. Si juntan toda la comunidad obviamente van a llegar a 200 seguidores. Para el trimestre 3 acá tienen es. Codificación de un tier en un zen. Torneo mundial, edificio básico, mercado y la comunidad de 60k. Tenemos que para el cuarto trimestre tienen rediseño de los huet. Arenas Genesis en venta privada. Ronde semilla. Incorporación de los packs. Comunidad 20k. Y para el segundo trimestre del 2022 es donde vamos a tener el juego básico. Battle Arena, la alfa. Donde podremos estar jugando. ¿Ok? Invertimos ahorita. Segundo trimestre. Vamos a ver qué va. Así que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Comprar en la Genesis y de NFT ahora y genere ingresos pasivos. Como le digo, no me están pagando absolutamente nada. Simplemente lo vi. Va a rober. ¿Cuánto tardará en el NFT en llegar? Dice que compro en minutos. Si compro en el NFT directamente la billetera entregar y si lo hacen en cuenta. Ok. Ahí se espera como 10 minuticos. Quizad ya va a estar bajo la red de Binance Smart Chain. ¿Qué opciones tiene de pago? ¿Tienes? Bueno, puedes consultar los pagos aquí. Trujuales, Metamax y demás. ¿Cuáles son los beneficios de la tierra de Genesis? Apostar en recompensas antes del lanzamiento del juego. Ingresos pasivos después del lanzamiento de la arena. ¿Cuánto ganaré? Esto es muy importante porque la gente quiere saber. Basándose en nuestra suposición que habrá 30.000 jugadores activos que jugarán al menos 12 veces al día. Dado un precio simbólico de 0,12 dólares el ROI esperado es alrededor del 100% mensual. Puede generar con nuestra calculadora aquí. Y comprobarla, tenga en cuenta que la información contenida que la herramienta calculadora no pretende ser y no debe ser entenderse ni interpretarse como asesoría financiera. La herramienta de la calculadora se basa en el modelo teórico que puede no cambiar el futuro. No podemos garantizar que el ROI y el proyectado sea alineado con la suposición. ¿Cuándo se lanzará el juego? Muy pendiente. Vamos a lanzar este juego por etapa. La versión alfa cerrada de la arena se lanzará en los primeros inversores el segundo trimestre del 2022. La segunda etapa del juego del torneo de batalla de mascota y lanzamiento del mercado se lanzará en el tercer trimestre del 2022. Y el lanzamiento completo del juego y la integración debe rayar en el cuarto trimestre del 2022. Aquí estamos hablando de que este juego a final de año es que se va a lanzar totalmente. Pero obviamente si entramos ahorita y apenas tienen una cantidad, aquí me verifico pero no entiendo por qué no me verifica bien. Esta cantidad de usuarios, ok, 44 mil. Hay que echarle el ojo, hay que revisarlo. Aquí te dicen como una verificación para la guía y ver qué tal este proyecto NFT que tiene una comunidad bastante grande que están haciendo este marketing. No lo había visto, no me pagan por esto. Wizzardia, nuevo juego RPG, RPG. Entonces echemosle el ojo y cualquier cosa, ven si invierte o no invierte, decisión de cada uno de ustedes. Yo lo traigo al canal porque diariamente traigo proyectos nuevos. Hasta luego, me despido, cuídense feliz día y gracias por el apoyo.